Como solo vive su familia, ¿cuántas personas son? Somos el pastor que vive con nosotros, las dos hijas mayores que están estudiando, la mujer y Daniel, los seis habitantes del pueblo en una casa. Y decidió quedarse aquí en el medio rural aunque fuese solo con su familia, precisamente por el ganado, claro. Claro, lo que nos sujeta es el ganado, lo que nos sujeta es el ganado, sí, sí. Y tenemos pues ovejas churras y estoy en Anche y en la IGP. Ahora José Luis viene a traer al pastor la comida. Sí, sí, ahora al mediodía. Los perros tienen calor, ¿eh? Sí, es que hoy fíjate lo que caleta. Y eso que aquí estamos en un sitio que es alto y no suele hacer mucho calor, pero claro, cuando aprieta al mediodía, pues sí que aprieta. Pues ahora le traigo la comida, que al mediodía suelo trae la comida y aquí, pues si hay alguna parida, pues la llevamos para casa y come con la comida pues caliente como nosotros. Hola, muy buenas. ¿Usted es el pastor? Padre Tiquelín. ¿Le traen la comida? Todos los días. Todos los días. ¿Hoy qué tiene para comer José Luis, el pastor? No sé. A ver, ¿qué le han puesto? Enséñérenoslo. Lo que le haya puesto María. A ver si es de su gusto o no. A mí me gusta todo. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno que tengo. ¿A qué hora has salido con las ovejas? Pues yo he salido más tarde. ¿Porque a qué hora suele salir habitualmente? Pues ahora en este tiempo a las siete. A las siete. Macarrones y chorizo. Ahora estamos aquí justo en el término este que confluye de Ligüérzana, justo en el término de Ligüérzana. Y en el fondo se ve el pantano de Aguilar. Y ahí hay un molino también que pertenece a Barrio Santa María. Es decir, tenemos aquí la zona ya de Aguilar, que es muy bonita y veis ahí los vallejos también de Barcenilla, toda esa vaguada, de Barrio Santa María, la entrada del pantano. O sea que es un paraje idílico. La iglesia en sí es el conjunto, es románica, tiene el arco muy bonito, el ácido de la entrada muy bonito y se ve rota la ventana del ácido. Es románica, tiene las tres ventanas y después tienen añadidas. Y vemos cómo justo aquí enfrente, donde está ahora la pila bautismal, una antigua entrada quizá. Sí, esta sería, según dicen los arquitectos, la entrada, porque todas miran al este, porque por sí es donde no da la lluvia ni nada. Por eso tienen esta otra entrada cubierta. Y al ser la entrada del este, pues como el poblado estaba al oeste, pues tapearon la entrada esta y la hicieron para el oeste. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Se puede? Sí, adelante. ¿Qué casa más preciosa? Bueno, esta es la casa rural que tenemos aquí en Menaza, la casa rural San Antonio. ¿Y esta construcción qué era antes? Esto antiguamente era la casa rectoral y la vendió el Obispao hace más de 20 años y en el 2000 la abrimos nosotros ya como casa rural. ¿La habéis convertido en casa rural para cuántas personas? Para 10 personas. ¿Esta iglesia, Carmelo, se tuvo que reconstruir? Pues parcialmente sí, quedó muy dañada cuando la guerra civil, quemaron un retablo muy bueno que había aquí, quemaron algún santo. Se pudo recuperar San Antonio, que es el santo aquel de allí, el antiguo, San Antonio de Padua. Y aquí tenemos la foto de cómo quedó la iglesia en su día. Con las aportaciones se pudo recuperar en su totalidad las aportaciones de todos los vecinos. Cada uno dio lo que pudo. 3.000 pesetas, 700 pesetas, 150. Empezó la reconstrucción en el 47 y terminó en el 51. Yo creo que si entramos con usted nos van a dejar. Es que está un poco fulilla la mujer. Anda, coja. Se ha puesto coja este último año y las labores la apretan mucho y no sé si estará para qué. Pues entonces la tendrá que echar una mano. Una mano, algunas veces hasta las dos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos, hija. ¿Qué estaba haciendo la comida? Ahí sentada ahora. Había estado barriendo la cocina y ahora me había cansado por sentarme. Es que cuando ha abierto la puerta ha venido un olor riquísimo, ¿eh? Sí. No sé que tiene hoy de comida, pero es algo rico. Para él nada. Para él nada. No, porque no le gusta lo que tengo. ¿Y qué es lo que tiene? Cocido. ¿No le gusta el cocido? No, no lo como el día que hay cocido. ¿Y entonces qué come? Es que este año... Poliflor. Poliflor. Pasado, me caí y me di un golpe en la cabeza. Estuve 15 días en el hospital. Oye, y se me cambió el gusto. Yo no sé. ¿Y entonces le gustaba el cocido y ahora ya no? No, no. Me huele... Bueno, el frito y todas esas cosas. A mí ahora me gustan los fréjoles verdes, las vainas. Pues al gusto del consumidor. Hombre, claro. Sí. Pues menuda suerte si le haces la comida que quiere. Sí, sí, pasa a ser más económico que antes. Claro. Hombre, y es más una comida muy sana, ¿no? Antes me gustaban los filetes, ahora me horrorizan. No con filetes. El pescado, fatal. Total. Ahora, la verdura me encanta y la fruta también. Eso es lo que... Bueno, pues muy sano. Ya. Está muy bien. Pero tenía que comer un poco de todo. Un poco de todo, no solo verdura. Ya. Pero bueno, si ahora no le gusta, no le gusta, ¿no? Hasta la sedad ya nos vamos a obligar. Yo creo que lo devuelvo. No, entonces no hay que forzar. ¿Le gusta pintar? Sí. En los ratos que tengo libres, pues dibujo un poco. Bueno, claro que con estas vistas me imagino que uno aquí también se inspira. Sí. La verdad es que es un buen sitio para relajarse y para disfrutar de la naturaleza. Y luego toda esta zona, pues como hay mucho románico y eso es prácticamente de lo que más dibujo. A ver, enséñenos sus dibujos. Bueno, esto lo he hecho esta semana. Hemos estado de vacaciones. Hemos estado en Granada. Un apuntillo de la Alhambra. Qué bonito. Pero bueno, esto es lo único que hay de fuera. El resto, pues por ejemplo, Villarén. Esto es Cuena, un pueblo de aquí de Cantabria, que está aquí cerca. Esto de una exposición de instrumentos también medievales. Gama. Esto es un dibujo de Menaza, del pueblo. Con acuarela. Y bueno, Castillo de Arbueso, San Vicente, Corbó, un pueblo minero también de aquí cerca. Qué bonito. Bueno, pues así pasamos los ratos libres, que no son muchos, pero... Me sorprende un montón, se lo da muy bien. Bueno, llevo ya años dibujando. Hola Jesús, buenos días. Buenos días, Laura. Qué alegría. Bienvenidas a uno de los rincones bonitos, bonitos, del primer municipio de España. Orbó, una pedanía pequeñita, donde además verás que tenemos unas vistas maravillosas, que después las vais a observar en la ruta que hagamos. Porque Orbó pertenece a Brañosera. Claro, exacto. Es una de las cinco entidades de población que forman el primer municipio de España. Y Orbó además conoció un poco de primera mano la minería. Sí, exacto. Es el lugar donde se origina la minería de la cuenca de Santullán y la Braña. Las minas de Orbó comienzan a mediados del siglo XIX, cuando una leyenda muy curiosa cuenta que el cura de Salcedillo llega a este territorio y descubre que hay un mineral que arde y poco después comienza todo ese desarrollo que tiene al final, desemboca, en la propia cuenca minera de Barlo de Santullán. Desde el ayuntamiento hicimos unas placas para Vallejo y para aquí, y al enseñárselas a los vecinos de aquí, como vieron que eran excesivamente, son como las de la capital, excesivamente modernas para lo que es el pueblo, pues de ellos partió la idea de hacerlas así de piedra con la colaboración del ayuntamiento. Por eso aquí llama menos la atención por el contraste de colores, pero ellos fueron los que decidieron mandarlas a hacer así de piedra, que es como están ahora. Y queda fenomenal. Para lo que es el pueblo, que es todo de piedra, pues claro, queda mejor. Tengo cuatro niños y entonces la libertad que tienen aquí no se cambia por nada. Tienes que tener un coche, desde luego, siempre en la puerta, pero prefiero estar bajando, subiendo a Aguilar, viajando con los niños, te sacrificas un poco por ellos, pero ellos vienen del cole, entran a casa, hacen tarea, se ponen a jugar en la era, van por el pueblo, conocen la montaña, tienen otro ritmo de vida, que igual que los niños que viven en Aguilar o en ciudad, pero ellos están encantados. A ellos les preguntan si no cambia Norbó, pues vamos, ni Palencia, ni Aguilar, ni ningún sitio. Pues esta es una de las eras del pueblo, donde se trillaba antiguamente y ahora se ha rescatado para hacer la fiesta. La asociación de vecinos a la que te hacía referencia hace un momentito, que trabajan con mucho empeño y además son gente muy afable, muy dinámica, sobre todo, realizan la fiesta del pueblo y además el mercado del troque, que seguramente habrás oído hablar de él, que es una idea muy novedosa, muy curiosa, que congrega en verano, el último fin de semana de julio, a multitud de visitantes en este lugar, dando vida a Orbó. La fiesta del troque es un poco simular lo que se hacía hace años, intercambiar... Intercambiar, fundamentalmente, sí. Llegan gentes de distintos lugares con sus pertenencias, con lo que ellos consideran que ya no le van a dar uso y lo que hacen es intercambiarlo. Se vivía bien, porque entonces en la mina se ganaba más que fuera, pero bueno... Y en torno a Orbó se creó Vallejo de Orbó, que lo vemos justo allí, se ve desde aquí. Que es que eso no existía. Al ver las minas, vamos, eso ya empezaron a... y entonces fue cuando se formó Vallejo, sino no existía. Oye, vemos esa fachada justo ahí enfrente de su vecino, que original, ¿no? Muy bueno, pero resulta que lo han hecho hace poco, un mes o poco más. Las fotos, vinieron a pintarlo, porque todos los años lo pintan. Y eso que... Pero ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Son mineros? Aquellos dicen que son mineros de Vallejo, que lo han cogido de la página web y esos, los cuatro... Dicen que los gatos negros dan mala suerte y le veo a usted entre dos. No sé si entraron o no. Paso, son de confianza. Esta es la hija y tiene otros cinco. Son buenos. Y son salvajes además, que no son de casa. Estos se crían en el campo y como yo les doy la comida, pues vienen a comer. Y traen todos los gatitos que... Es que dicen que los negros dan mala suerte. Al contrario. No. No, no, no. Los negros dan buena suerte. Muy buenas. A ver si habláis. Muy buenas. Muy buenas. Que las he visto antes. Ya están de vuelta. Aquí te vemos todos los días por la tele, o sea que... Como que la conocemos de siempre. Que da gusto verla, eres de guapa. Más al natural todavía. Saca esa, saca esa, que no se ha lavado la cara. A mí o a esa. Esa, esa. No se ha lavado la cara. Esa. Bueno, ella me dice que yo... Oye, pues, pero bueno, ¿y cómo le dicen eso? ¿Qué le hacen? Malas amigas. Están de cachondeo todo el día. Están de cachondeo, sí. Malas amigas, sí. Antes me han dicho que venían de Vallejo de Herbó y ahora ya vuelven. Vamos el paseo todos los días. Vamos el paseo. Todo el año. Todo el año baja. Un día muy bueno. Buenísimo. Igual, que lleve, ¿eh? También tendréis en Valladolid así, de bueno, ¿no? En Palencia. Ah, en Palencia, que es de Palencia. Palencia. No, creí que Castilla y León era de... Nosotros somos de Palencia. Palencia. Oye, pues se ponen bien chulas para el paseo, ¿eh? ¿A que sí? A mí parece que sí. Qué salada eres. Es verdad. Qué salada eres. Gracias, hija, gracias. O sea, que van a Vallejo de Herbó. Sí, ahora todavía vamos, pasamos el pueblo y damos otra vuelta un poco más allá. Andamos un poco más. Una hora y tico andando todos los días, que es bueno para la salud, hija. ¿Qué tal por aquí por Pozancos? Pues bien, de momento bien. Muy bien, aquí vivimos en este pueblo y bien, bien, de momento bien. Un pueblo pequeñito, pero bueno, aquí estamos bien. ¿El alcalde pedáneo? El alcalde pedáneo, sí. Me toca ser por turno, pues el alcalde pedáneo. ¿Y usted? El ayudante. ¿El ayudante? El segundo de a bordo, ¿no? Hay otros aquí en el pueblo que así que colaboren, de momento. ¿A qué se han dedicado ustedes? Bueno, pues, este al campo yo estuve trabajando como ese que ha bajado por ahí hace poco, durante 15 años y pico. Con el butano. ¿Usted será el butanero? Sí, repartiendo para ir por los pueblos. Pero a causa de eso, pues mira, comando. Tuve que prepararme y dejarlo a los 55 años y todo es peor. Menudo problema, que tienen muchísimos más pueblos que antes. Así, así, así. Tenemos muchos pueblos y entonces hay que buscar tiempo cómo poder hacerlos. Así que sin parar ni un minuto. Eso, ni un minuto. O sea, que os dejo, ¿vale? Venga, gracias. Adiós. Vaya camiseta más chula. ¿Llevas? Marisco recio. Marisco recio. ¿Quién te ha regalado esa camisa? Mi tío. ¿Tío? ¿Y eso que te gusta mucho? Sí. A ver, cuéntanos, ¿quién es? Marisco recio. Es de una serie que se llama La que se avecina. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Pues se hace mucha gracia y, no sé, está chula esa serie. ¿Aquí es fresquito? Sí, hoy hace fresquito. Aquí no suele hacer mucho calor ni un día. ¿De dónde eres? De Cervera. ¿De Cervera? Sí. ¿Y aquí en Pozancos tienes alguna vinculación de qué tipo? ¿Por qué venimos a Pozancos, Yago? Porque hoy es el día de Pozancos. Porque nos gusta mucho venir aquí en verano porque no tienen colegio y están libres, están jugando con los animales, con los tractores. Van, vienen. Quitando unas pocas hierbas. Hola, oye, voy para allá, ¿eh? Quitando unas pocas hierbas ahora, hija, ¿sabes? Sí. Porque tampoco puedo hacer mucho ahora. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estoy con Valesciente y voy poco a poco, ¿sabes? Así que, bueno, pues aquí estamos. Mi hija está regando. ¿Qué es su casa? Podemos enseñar el huerto. Porque el hijo no está, el nieto no está, pero podéis pasar algo. Pasamos, pasamos. Le tenemos un poco atrasado porque este año lo sembramos todo más tarde, pero bueno, que va surgiendo. ¿Sabes? Pues ni esto lo que tenemos. A ver, cuéntenos. ¿Qué tienen aquí? Mira, estos son tomates. Verás, mira, ¿ahí ves alguno, pequeñito? Ahí el último. Ah, sí, ahí vemos uno. Eso, bueno, eso son acelgas. Francisco, ¿qué tienen estas patatas que todo el mundo dicen que están buenísimas? Bueno, pues estamos en una zona que salen muy buenas patatas, lo que es para el gasto, para comer y todo, son muy buenas patatas. A lo mejor en presencia, no son las mejores patatas del mundo, en presencia quizás, pueden venir patatas de otros sitios, pero como el gusto y como todo eso, como las patatas que se pueden cultivar por esta zona de por aquí, vamos. La calidad está asegurada. Bueno, sí, porque ya sean, hacemos patatas, hacemos semilla, estamos en zona de siembra y hacemos semilla para venderlo, para volver a sembrar. Y el que lo siembren en zonas donde producen consumo. Pero luego también las patatas más grandes de calibre se destinan para consumo. Eso no vale, eso se envasan en sacos de patatas de consumo y se destinan a comer. Pero son muy buenas patatas, muy buenas patatas, porque al final, en el sitio donde estamos, tiene el gusto de ellas y todo eso, mejor, no es porque querer alabarlo así, pero que es verdad, no las mías en concreto, yo hablo por la de todos, de la zona. De esta zona, de estos pueblos que estamos, un poquito más allá que estamos en Burgos, es la zona, igual que si no vamos más para atrás. Tenemos sandías, patatas, maíz para pipas, para coger pipas. ¿Tenéis un poquito de todo? Sí, unos pimientos, todo, para comer durante el verano. ¿Y os gusta? Sí. ¿Os gusta trabajar la huerta? Sí. Un entretenimiento que tenemos aquí en el verano, cuando nos aburrimos, pero es que venimos un rato. Uy, Francisco, son el relevo, ¿eh? Bueno, a lo mejor, eso dicen, que quieren ser agricultores, pero bueno, el tiempo lo irá diciendo, el futuro lo irá diciendo a lo que pasa. Pero bueno, sí, sí que hacen cosillas y tal, sí que hacen cosas así. ¿Les gustan más las labores de conducir y eso les gusta? ¿Les gusta más? Sí, les gusta más alguna labor con el tractor y eso, sí, también. Ahora mismo vivimos seis vecinos, hay seis casas abiertas. Sí, y es, bueno, pues naturales del pueblo, pocos, hay gente que viven aquí y van a trabajar a guilar a las galletas, ¿sabes? Es un pueblo que ha crecido con una urbanización. Sí, lleva hecha como seis, siete años, ¿sabes? Y bueno, pues ahí está la urbanización, la hicieron en los últimos tiempos buenos de antes de empezar la crisis. Y bueno, pues ahí en los chales vienen de vacaciones, fines de semana, alguno está ocupado. ¿Y ha logrado atraer a gente joven? Sí, sí, porque los que trabajan en Aguilar son todos gente joven. Nosotros estamos en una casa que está sin terminar, entonces, pues, yo qué sé, pues ayer hemos estado poniendo los ajos. Antes de ayer, pues he estado corriendo tierra, ahí hay una zanja que me he comprometido con la casera, que la lleno a cambio de un par de meses de alquiler. Entonces, pues nada, pues ahí tengo para rato, tengo para muchísimos días. ¿Y qué patrimonio tienen aquí en el pueblo? ¿Puntos de interés? Puntos de interés, digamos que es lo que veis. No hay mucho más. Mucho más, esta sería la carta de presentación. Sí, sí. Ahora un poco peor, ¿sabes por qué? Porque en el invierno, el horario que tenemos, y encima a mí no me gusta ir a los bares, que a mí ir por un bares se me hace eterno en los bares. Entonces, si en verano, que a lo mejor se está de noche a las diez o diez y media o a las nueve y pico, pues vas a dar paseo para ir a algún lado, a por el monte, a ver si veis para ir a algún animal o algo. Y ahora con eso, de que a las seis de la tarde, antes ya es de noche, quedo con la masa salada. Y decí, bueno, solo a las seis de la tarde, pues voy al bar. Pero yo si voy al bar, en cuanto llego, yo voy a ir media hora. Ya se aburre. Ya, y yo he jugado las cartas, tampoco sé. O sea, sé por qué no. Nada, ni las escobas, ni el cinquillo, nada. Nada, nada, nada. Como no me llega a gustar, no... No ha querido aprender. No quiero aprender. Oye, qué bien tiene la decoración aquí con sus enanitos, su ovejita. Aquí tiene puesta la pared, bien decorada, ¿eh? Esta decoración, algunos me han dicho que estoy igual que una cabra. ¿Por qué? Por poner todos estos chismes ahí. ¿Pero a usted le gusta? Bueno, antes que tenerlo vacío... Pues ya está, así su casa, usted hace lo que le da la gana. Ya tengo otros tres chismes ahí, aquí detrás. Ah, pues sí, también tienen aquí más decoración, su patito, una vaquita, la gallina... Y un perro ahí encima de la ventana. ¿Dónde está el perro? Ah, sí, también. Un perro... Mira, mira, mira qué chulo es el gatuco ese. Ese es uno de los 20 que tiene. Sí, el de los pelos. Tiene un poco despelujado. Sí, es para lo mejor porque es pequeño y no se deja coger. Si se dejara coger... Ya tengo ahí un peine para peinarle. ¿Dónde tiene el peine? Ahí. A ver, enséñanos el peine. Y el zapeño, pero no se deja coger el animal. Además, como se cabren los gatos, tiene muy mala leche, ¿eh? Es que tolera. Ah, pues es verdad. El peine está preparado. Mira. Pero le tiene nuevo. Claro, no se dejan coger los animales. ¿Cómo está? Podríamos... Muy bien. Oye, podrías haber sido para ponernos corbata, ¿no? Toda la vida se ha hecho un año en Renedo y otro año aquí. O sea, la fiesta se va alternando. Renedo, Salmán. El año que viene toca aquí. El otro año toca Renedo y así. Sucesivamente así es. Ah, bueno, pues muy bien porque son poquitos y se juntan. Sí, normalmente sí. Así es. No, no solamente nosotros, sino los que han nacido aquí y los que vienen aquí. Vienen mucha gente de los pueblos. Lo que pasa es que ya no es como antes, ¿sabes? Antes había mucha gente de las familias. Pues ahora las familias, pues, están partidas y estas cosas y no es igual, no es ni parecido. Claro. La gente, además la gente antes era más sana que ahora. Y creo que te lo hayan dicho en más sitios, que no te lo diga yo solo. Aquí los guisos salen diferentes. Sí, salen diferentes por el horno de Pereruela. Allí está la chimenea y está el horno, que puedes asar un lechazo, cordero o una barbacoa, lo que quieras puedes hacer. Sale de maravilla. De una de las cosas que pueden presumir aquí en Monasterio es de estas maravillosas vistas. Pues sí, aquí tenemos unas vistas muy bonitas. Esto lo llamamos el balcón del Pisuerga. ¿Ah, sí? Claro. Este es el balcón del Pisuerga. Ahí tenemos Salinas de Pisuerga y luego ya vemos todo el pantano de Aguilar, toda la presa. Y esto está ya mucho más alto, claro, tiene una altitud de 1.115 metros. Monasterio también pertenece al ayuntamiento de Salinas de Pisuerga. Eso es. Monasterio también pertenece. En tiempos atrás pertenecía a Barruelo, pero hace ya un montón de años nos cambiamos a Salinas porque teníamos todo en Salinas. Teníamos el médico, teníamos todas las cosas y entonces decidimos cambiarnos a Salinas que nos pillaba mucho mejor. Ya lo ves, pequeño. Le hemos arreglado poco a poco todo lo que hemos podido con subvenciones de diputación y las calles las tenemos más o menos todas ya arregladas con cemento. Tenemos también el abastecimiento de agua todo nuevo, desagües y todo. Lo tenemos prácticamente bien. Nos queda una calle de arreglar o dos que este año a ver si las podemos arreglar. ¿Aquí los vecinos de qué viven? Pues aquí nuevamente vive de la agricultura. Hay un vecino y la mayoría de la gente está prejubilada de la minería. Por la mañana el paseo es sagrado. Es sagrado por la mañana. Haga como haga. Exactamente. No lloviendo, nevando. Pues aunque algún día llueve se va de paseo. Todos los días vamos hasta allá, hasta el alto de Comenares. Volvemos todos los días. Y así estamos. Y se cruza con poquita gente. Con poca gente. No cruzamos ni coches siquiera. Vemos aquí 1.665. Sí. Lo que pasa es que esta piedra la trajeron de unas iglesias que estaban en ese valle. Y aquellos pueblos desaparecieron. Y fue cuando trajeron para aquí las piedras. Y fue cuando poco a poco se fue haciendo. Y hicieron un cacho. Y poco a poco después intentaron hacer otro y así. Y todo fue así. Un gimnasio de lujo. Y la última vez nos hicimos unos 11. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí con frío. Con frío, ¿eh? Es que hoy sopla bien. Sí. Bueno, ¿qué tal subida por aquí? Por aquí un poco aburrida. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay poquito que hacer? Porque hay poco que hacer. Ya que es que no tienes ni teleclub. ¿Qué vamos a tener? Ni teleclub, ni barrio, ni nada. ¿Y entonces usted qué es lo que hace? Pues estar en casa o ir a andar o ir a hacer un poco de gimnasia. ¿Y así pasa el día? Así pasa el día. Oye, huele muy bien. Estaba haciendo la comida. Pues sí. ¿Nos deja pasar que tenemos un poco de frío? Pase, pase. No se lo piense que entonces igual no nos deja. Piense, piense. Madre mía, cómo se agradece entrar en una casa. A ver, estaba aquí cocinando usted, ¿no? Aquí estaba cocinando. Claro, que en esta cocina tienen que salir unos guisos estupendos. Claro. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, no tenemos otra cosa. Ajá. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues unas vainas con patatas. Ajá. Ahí está. Oye, que usted es de aquí de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Cuéntenos algo que recuerde de antes del pueblo. ¿Cómo se vivía antes? Mejor que ahora. Más unión. Se jugaban las cartas. Íbamos por ahí, pues, a las eras a jugar, que ponían mesas y eso para jugar. Y ahora, pues, nada. ¿Y cómo eran las fiestas? Las fiestas, mejor que ahora. Mejor que ahora. Eran buenas fiestas, ¿eh? Muy buenas. Y aquí había mucha más gente, más alegría. Más alegría. ¿Qué tal? Aquí estamos. El alcalde pedano de Lomilla. El alcalde pedano de Lomilla. Encantada. Encantada. ¿Tiene sueño su perro? No, que es muy activo, no, ese no tiene sueño. Ah, porque ha bostezado, lo acabo de ver. No, no, no tiene sueño, porque está tranquilo, está satisfecho. ¿Tiene cara buena? Sí, es muy bueno. Y este es el cerebro, por decirlo de alguna manera, del embalse. Sí, pues, este es el cerebro del embalse. Desde aquí se controla absolutamente todo. Desde aquí lo controlas todo. Cuando hay averías, cuando hay todo, todo. Vamos a bajar. ¿Qué hay por ahí? Pues ahí es el túnel donde empiezan, digamos, los conductos del embalse. Tiene una longitud de 100 metros de tuberías en forma de túnel. ¿Bajamos? Pues bajamos si quieres. Y esto es lo que abastece a las bombas. ¿Esto es seguro? Sí. ¿Cuál? ¿Esto es seguro? Sí. Sí, sí. Vamos a bajar. Da un poco de claustrofobia, ¿no? Anda, que si se inunda esto... Pues si se inunda esto, aquí quedamos. Pero vamos, esto es seguro. Pues estamos en el centro del muro de la presa. O sea, todo lo que está encima de nosotros es tierra. Y, bueno, pues esto es el conducto general de lo que es la balsa que os enseñaremos ahora mismo. En total 100 metros. Sí. Y ahí al fondo vemos una puerta. No es una puerta. Son unos volantes donde, si tú quieres, cierras el conducto para que no haya agua. Bueno, vamos a salir de aquí, yo creo ya. Es el momento. Que la sensación es complicada aquí. Vale. Es una sensación un poco rara. Vamos. Salimos, salimos. No pasa nada. Que lleva 20 años aquí. Y no ha pasado nunca nada. Esto está perfecto. Sería casualidad que nos pillaron la cara. Ya, bueno. Pero también existen las casualidades. ¿Y qué capacidad tiene esta presa? La presa tiene 630.000 metros cúbicos. Y después tenemos una balsa de arriba que os enseñaremos ahora que tiene 70 metros cúbicos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pero qué cargada está. Ay, más que lo que puedo. Sí, ¿eh? Sí. Te ayudo. ¿Dónde va? Ah, ahí a la basura. A la basura, pues venga. ¿Qué tal? Bueno, vamos tirando. Poco a poco. Tengo muchos años. ¿Cuántos? Más de 90. Pues entonces es joven. Sí, sí, sí. Porque aquí en los pueblos, como viven tantos años, con 90 uno es joven. Ay, Dios mío. ¿De toda la vida de aquí de Lomilla? Yo no. De lo que hace que me casé. ¿De dónde es usted? De Bezarril. ¿De Bezarril? ¿Del Carpio? Sí. Hola, buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. ¿Esta es su granja de conejos? Esta es mi granja de conejos. ¿Aquí en Lomilla? En Lomilla. ¿Cuántos años llevan ya? Pues van a hacer nueve. Nueve años, sí. ¿Por qué usted es de aquí? No, yo soy de Santander y un pueblo de Santander. Pero bueno, por motivos de que, bueno, de que en donde yo tenía la granja en Santander y bueno, porque creció el pueblo demasiado, al final se rodeó de chalés y tal y nos vimos obligados a cambiar de destino y bueno, aquí nos plantamos. ¿Necesitaban un sitio tranquilo? Sí, necesitamos un sitio con ciertas condiciones, aparte de que la normativa ya te pide una distancia y entonces, bueno, pues este sitio era bueno. Lo tienen perfectamente organizado, tampoco podemos movernos mucho, no se puede aquí causar mucho revuelo, ¿no? No, son animales bastante asustadizos y el estrés les genera muchos problemas. Son pequeñísimos estos conejos que estamos viendo. Bueno, estos de aquí sí, en otras naves son más grandes. Han comentado que también dan muchísima importancia al confort de la ganadería, que no es ninguna tontería, que influye mucho también en la calidad de la carne. Ahora mismo sí que es verdad que se pide que tengan un bienestar animal, que nosotros la verdad es que procuramos proporcionarlas en todo momento porque vivimos de ello. O sea, que cuanto mejor las tratemos, más rendimientos vamos a obtener y por eso la verdad es que sí que procuramos que tengan un bienestar. Buenos días. Con su camiseta de porche. Eso es, bien y vosotras. Muy bien. Eso es, aquí estamos en el pueblito este. ¿Usted también de aquí? Yo soy nacido en Mave, el año 1945, y entonces pues ya cuando me jubilé, compré una casa en vez de en Mave, digo ni en Aguilar, me quedo en Termedio, en la Milla de Aguilar. ¿Que le gustó por algo o qué? Y aquí estamos, pues hombre, siempre me gustó. Veníamos de chavales a los corpus y lo pasábamos bien. Pues mi vida aquí ya he jubilado tranquilo, tengo ahí unas gallinas, unos pollos que tuve para Navidad, los he quitado y bueno, pues tranquilidad absoluta. Totalmente. ¡Que se le escapan las gallinas! ¿Qué hay que ser? ¿Qué las va a dar un paseíto por aquí? Lo que me gusta es soltarlas todos los días, ahora un ratillo hasta las dos y media, tres menos cuarto. Y luego a la tarde también a las cuatro y media hasta las seis y media. ¿Dos horas? Eso, dos horitas. Ah, pues están todo el día por ahí. Eso, sí, sí. Hasta hace poco, pues he tenido siete pollos, los vendí para Navidad. Y ya pues me he quedado con las gallinas, eso es. Sí, sí. Bueno, pues nada, ahí están en libertad. Y aquí estamos, eso es. Ella es en libertad y yo tranquilidad también ya después de jubilado. Y bueno, pues la casa muy soleada, bien situada. Y ahí tiene la leña. Eso, y aquí esa poquita leña que pedí dos mil kilos y me ha quedado esto poquito. Es un pueblo además muy bonito, o sea que agradecida que vengáis. Levanza, que todo el mundo dice que aquí está en plena naturaleza, que es una zona preciosa de la provincia de Palencia, pero viven muy poquitos vecinos. Pues mira, somos los valientes que nos quedamos aquí todo el año, somos doce, doce personas, no vecinos, doce personas. Estamos ahora mismo, Toñi, en el casco urbano y vemos que todavía se mantienen algunas cosas de la arquitectura tradicional. Sí, 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 esto es la hornera. Esta hornera pertenece a mi familia. Es una pena que dentro ahora está lleno de trastos y de cosas porque ahora se usa para otras cosas. Pero aquí mi abuela hacía el pan y cuando los niños salían de la escuela, pues aquí se cocía igual una o dos veces a la semana. Entonces mi abuela ya les decía, hoy voy a cocer. Y salían los niños corriendo de la escuela y les daba un pan a los niños de la escuela. Sí, eso es una de las anécdotas así más... Porque esta era de mi familia y cocía mi abuela pues para todo el pueblo. Qué bien, qué unión, ¿verdad? Sí, 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 era una gozada la verdad. Vamos, las cosas que cuentan, las cosas cuentan los mayores. Ahora pues, por ejemplo, mis hijos pues muchas anécdotas no pueden tener. Solo cuando vienen en verano, que en verano se juntan todavía unos cuantos. Ah, mira, ahí está. ¿Qué día? El día de Pascua. El día de Pascua. Bueno, si nos deja de entrar, creo que entramos. Sí, sí, vamos pasando aquí a... El día 18. ¿Novena? El día 18. Sí, ya sé, 90 años. Pues sí que es verdad, que está bien. Vamos andando, madre. No, pero ando mal tres zapatas hoy. No. Hombre, con 90 años algún achaque hay que tener, ¿eh? Digo yo. Pues sí, eso creo yo. Vamos, vamos pasando. Ay, madre. Vamos andando aquí para que ya grabe todo un... ¿Y cuál es el secreto para estar así de bien? ¿Sabes qué secreto es el mío? Que con siete años iba con las vacas ya. Para bajar mucho. Me daba mi padre un palo y dice, hala, por ahí arriba. Con que mira. Y buenos torreznos, lo que había, ¿no, madre? ¿De alimentación qué? ¿Cuál era lo típico? ¿Cuál? ¿De alimentación qué comían? Dice su hijo, buenos torreznos. Por la mañana, pues, si había morcilla y patatas y torreznos. Y a mediodía el puchero, garbanzos. Y por la noche a lo mejor unos fréjoles o unas sopas o lo que fuera. Pues qué rico. Eso era. Dios de pueblo se acaba. Soy yo la mayor. ¿Y tiene la cocina? Ah, esta es la habitación. Las tiene en el armario. Ah, pues no. Te las cojo para aquí. ¿Qué las tiene? Se maneja fenomenal ella sola, ¿eh? Tiene un peligro. Tiene peligro. Lo que no le ha pasado nunca, pues, puede que se de una silla, puede llevar un golpe o algo. Porque ya se nota que está bien. A ver, ¿dónde las tiene? Ya está, ya está. Con un par de ellas vale. Una para mi compañera y otra para mí. Mira, lo tiene aquí todo. Ya tengo pocas. Tengo pocas ya. Fíjese, con 90 años, qué pinta tienen esas rosquillas. Madre mía. ¿Te parece que tienen buena pinta? Sí, sí, sí. Eso tiene que estar rico seguro. Pues, pero no salen siempre igual, ¿eh? Ah, bueno, claro. No salen siempre igual. Vamos a la cocina. Eso no lo diga, padre. Hombre, es que los guisos no salen siempre igual, eso es cierto. No salen. Ay, qué calorcito. Mira. De que me levanté y desayuné. ¿Qué tiene allí? Allí lentejas. Ah, esas son las lentejas que va a comer hoy. Y este, como hace el hombre, me las pone. Sí, estamos en la abadía de Levanza, que lo más reciente fue Seminario Menor. Aquí estudiaron, pues, algunos curas viven en este edificio. Y aquí pasaban todo el invierno, con nevadas y con todo. Aquí pasaban el invierno y aquí había, pues, hasta Puesto a la Guardia Civil, que es esa casa que está ahí fuera. Ah, esa es la Puesto a la Guardia Civil. Sí, ahora es la casa de los pastores que cuidan el ganado que tienen. Aquí teníamos el molino, donde molían el trigo para hacer el pan. Estas eran las casas de los empleados, de las personas que trabajaban en la casa. Allí arriba, no lo vemos, detrás de este edificio hay otro edificio que era la baquería. Ellos autoabastecían, estaban aquí todo el invierno, navidades y todo. Esta abadía, en la cual vivirían monjes en torno a la... Aunque no está muy claro que vivirán monjes o no, pero sí que hubo un templo dedicado a esta virgen, que es la Nuestra Señora de Levanza, que el original, la talla original románica, es esa pequeñita que vemos en ese cuadro. Y ahí está su himno, que algunos de estos curas que viven se saben muy bien de memoria porque le cantaban. Hay muchísimo frío aquí, Isote. Sí, mucho frío, mucho frío porque esto está cerrado todo el invierno, entonces no hay nadie aquí. Ni calefacción, que la calefacción de este se llevó a Carrión. Porque desde aquí los seminaristas fueron al seminario de Carrión, lo que ahora es el hotel de San Zoilo, que decimos. Ahí fueron los seminaristas y se ve que la calefacción de San Zoilo se lleva, bueno, porque no hay ningún radiador. Tiene la pandereta, sí que está un poco perjudicada. Pero ¿por qué está perjudicada, hija? Los nietos, yo enseñándoles a que tal, ¿sabes? Y entonces pues ya sabes lo que pasa. ¿Y estas firmas de quién son? Estas firmas de todos que compartíamos en la cena o en la merienda. Y mira el año, dónde está el año, por ahí estará. 1983, aquí hay una fecha. Ten cuidado, pues esa es. Esa es. ¿Y cómo tocaba usted la pandereta? Vamos a ver. Sí, mi madre, mi disfruta madre la tocaba en aquellos años. Qué maravilla. De hoy se lo hay en la plaza, pero no había otros medios y se juntaba una vecina y mi madre ahí en ese y tal, unos bailes ahí. Vamos al centro de la plaza, vamos a recordar un poco cómo era esto que hacían antes. Cuando la una y cuando la otra, yo me lo recordaba después, porque yo era un chaval y entonces ya mi madre... Y ustedes se ponían por aquí más o menos, ¿no? Ay, ellas, las mujeres allí. Y con eso... ¿Las mujeres allí? Sí, las que tocaban la pandereta allí. Sí. Y con eso todos los que venían, pues ahí el baile preparado ya. Bueno, ¿y cómo sonaba la pandereta? Toca para aquello que... Yo no tengo ni idea. Pero una cosa así más o menos, ¿no? Pero así más o menos, y venga, y venga. Sí, es que era la convivencia bonita, porque hoy es como dice la canción. Si canto me llaman loco y si no canto cobarde. Si veo oino borracho y si no veo miserable, ¿sabes? Si haces porque haces y si no haces porque no lo haces. Voy andando por ahí, por el monte, me paro, voy andando, voy tallando, es lo que me gusta, tallar. O sea, que esto lo va haciendo usted durante el camino, durante el paseo. Durante el paseo, para atrás, para arriba, para abajo y eso. Hombre, cuando es un poco difícil ya me siento un poquitín para hacerlo, pero lo demás... ¿Y dónde tiene la herramienta para irlo tallando? Este es el taller. Ah, el taller lo lleva allí en el bolsillo. Sí. Esta cuchilla, que es casera, la pidero y las reglas. ¿Y qué ha tallado? He estado tallando todo esto, he estado sacando ahora todo esto, que ahora tengo que sacar todo esto, todo esto, y luego tallar ahí adentro, luego va a tallar todo esto otra vez. ¿Y aquí arriba? No, eso después ya está, esto va pintado. Aquí lo calaré un poquitín para que sea el pozo más, porque es el pozo vertical. ¿Es el pozo calero? El pozo calero este. No me diga que lo está tallando ahí. Ya lo he hecho en varios, eh. Aquí voy a poner, barro de Santullán, pozo calero. Pues está quedando muy bonito, eh. Sí, sí, ya te digo. Mira, este es el peinado que le he hecho ya a las ganas. Este es el cos y este es a las ganas. Este es un envidioso. Oiga, el cos. ¿El peinado que le he hecho hoy al perro? Oiga, es el peinado que le he hecho hoy. Por el monte, porque lo tiene atado con un hombrezo. Ah, sí. Y eso. Y andar por casa. Exactamente, así es, así. Está muy guapo el perro, eh. Y este, pues mira, este estaba abandonado por ahí. Ajá. Y le cogí, estaba veniendo desde semana para ver de quién era el perro. No tenía chis, ni tenía nada. Para usted que seguro que le cuida fenomenal. Y al final se quedó conmigo. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal por el teleclub? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahora el vinito, bueno, la gente ya ha venido, ¿no? Sí, ha marchado. Ya está casi comiendo. Sí, hace un rato han marchado ya los del blanco y ahora nos toca las partidas. A partir de las tres y media, cuatro, las partidas. Que me han dicho que se anima mucho el teleclub de Villavega de Aguilar con las partidas. Sí, viene mucha gente de los pueblos de alrededor, de Aguilar del Campo. Y se pone muy bien. Es que este teleclub está fenomenal, claro. Sí, está muy bien. Luego la gente del pueblo es muy buena gente, nos llevan muy bien con todos. Estamos muy contentos. ¿Usted no es de aquí? No, yo soy de Huelva. Hace cinco años que hemos llegado aquí a Palencia. Hemos estado viviendo cuatro años en Villallano, nos enteramos que el teleclub estaba cerrado, lo cogió mi hija y aquí estamos hablando. Un poquito. O sea que entre las dos esto ya es un negocio familiar. Sí, lo lleva ella, pero bueno, procuramos siempre estar su padre y yo ayudándola y la verdad que muy bien. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, la verdad que muy contentos. ¿Sí? Sí. ¿Te ha estado gustando la vida aquí, en el pueblo? Sí, yo la verdad que desde que vine, bueno, pensé que me iba a costar más adaptarme a todo esto y me adapté desde un principio muy bien. Pues hombre, todo trabajo tiene su aquel, la ganadería tiene que es todos los días, que es continuado y que te tiene que gustar mucho, pues para dedicarte a ello. Y yo, bueno, pues de siempre, mi pasión son los animales, me gustan muchísimo y por eso decidí quedarme aquí. ¿Tiene cobertura? No. ¿Nada? Aquí no hay nada de cobertura. Nada, nada de nada. Por lo tanto, un buen lugar para desconectar. Sí, eso sí es verdad. ¿Es de aquí? Veraneo. Veraneo, aquí. ¿Temporaditas? Sí, eso es. Julio, agosto, ahora, Semana Santa. Así que cuando viene aquí al pueblo usted daba su paseillo, se pone a recordar y a disfrutar de la zona. Hombre, a ver, hay que andar y ir a los sitios donde hemos estado siempre, ¿no? Bueno, ahora ya, oye, yo ya tengo muchos años y carretera arriba y carretera abajo, ya no me meto por ningún sitio así difícil, porque no, ya oye. ¿Qué edad tiene usted? Pues voy a hacer muy dentro de muy poco, 86. Ah, pues muy bien. Bueno, no me quejo tampoco. Y desde aquí, Laura, tenemos unas vistas maravillosas. Sí, sí, ahí están. Es muy bonito este pueblo, hombre. Y vemos toda la montaña. Toda la montaña vemos Peña Redonda y al lado está el hombre muerto, el gigante del Valle Estrecho, que lo dicen aquí en esta zona. Porque se identifica ahí en la montaña como una cabeza, ¿no? Sí, sí. Se ve como, vamos, si te fijas, ves desde la frente, la nariz, los labios, la barbilla. Y luego sigues y como que tuviera las manos así, como cruzadas en el pecho. ¿Hay alguna leyenda? ¿Qué se cuenta? Pues bien que en este pueblo vivió un hombre que era muy alto, que era muy alto, era un hombre viudo y tenía una hija. Y quería tener la hija pues muy a su vera y no la dejaba casi marchar, pero la muchacha había conocido un chico en la zona de la peña, porque detrás de Peña Redonda está la zona de la peña. Y se quería ir con él y le pidió permiso a su padre, pero su padre no quería dejarla irse. Y una noche se marchó por allí y no volvió. Y el padre subió allí a buscarla y la llamó y la llamó y la chica no volvió a aparecer. Y ahí yo creo que él de pena se dejó morir. Dice que se fue como petrificando con el tiempo. Y luego tenemos más alante del pueblo una fuente que es como de piedra entera roja, que dicen que era la sangre del hombre al morir. Y bueno, pues todo una leyenda bonita, pero una leyenda. Ahí sí que está entretenida, ¿eh? Bueno, esto es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Me siento con usted. Sí, sí, lo que haga falta. Además hay que tener muchísima paciencia para esto de los bolillos. No, no, no. Es tener ganas de hacerlo y aprender. Y ya está. Y es muy fácil, es muy fácil. Aunque os parezca mentira, es facilísimo. Pero facilísimo. Yo he aprendido en la UPP. Anda. Sí, sí, en la UPP. Esta es su casa, me imagino. Sí. ¿Y usted vive aquí temporadas o durante todo el año? Pues venimos casi todo el año, venimos. Pero estamos dos, tres días y después vamos a Palencia a ponernos guapos. Y ahí da la peluquería y todo, ¿eh? Ayer, los miércoles. Pues está guapísimo. Oye, no me saquéis todo esto, ¿eh? Hombre, por favor. Un poquito solo. Bueno, ¿qué tal por aquí, por el pueblo? Cuéntanos. Esto es el paraíso terrenal. Así de claro. Aquí es donde mejor se vive. De todo, ¿eh? De todo. Tranquilidad y muy bien. Y fíjese que son poquitos vecinos. Mejor. ¿Cuántos menos, mejor? Bueno, no. Tanto como eso, no, hombre. Es mejor. Por la tranquilidad, ¿verdad? Claro, por la tranquilidad. Es muy... Aquí se vive muy bien, muy bien. Nosotros llevamos aquí diez años. Muy buenas. Hola, buenos días. Con dos barritas de pan. Pues sí, ha venido el paradero como todos los días y a comprar el pan. Bueno, como casi todos los días. Sí, porque hay algunos días que no viene. ¿Una para hoy y otra para mañana? Pues sí, una para hoy porque mañana nos vamos de excursión a la montaña y entonces haremos unos bocadillos. ¿Dónde van a ir? Pues vamos a Cardaño de Arriba, al Pozo de las Lomas y al Mojón de las Tres Provincias. Ajá. Sí, allá arriba empezamos a llegar. Unas ocho horas entré de vuelta. ¿Tiene casa aquí? Sí, tengo casa aquí. Mi padre se llamaba Ebelio, él era albañil y entonces aquí hizo una casa. La casa para los hijos y entonces pues venimos aquí. Yo vivo en Valencia porque me enamoré de una valenciana y me quedé ya en Valencia. ¿Qué tal? Este es su hotel rural. Este es mi hotel rural. Y aquí están encantados. Pues sí, mira, estamos en un pueblo, estamos tranquilos y oye, al final un pueblo es calidad de vida, ¿eh? Pues esto es el salón donde la gente desayuna y come, cena. Bueno, desde luego aquí lo que más se hace es el desayuno y la cena. O sea, que la gente puede venir, reservar su alojamiento, si lo prefiere alojamiento y desayuno. Sí, sí. La comida suele, se van por ahí a hacer deporte o senderismo o lo que ellas quieran. Por lo tanto, la comida es lo que menos. No para de sonar el teléfono, ya hay reservas, ¿no? Ay, sí, menos mal, hija. Viene muy bien de cuando en cuando. Y cuando estás así, tan solita, también hace ilusión que suene el teléfono. ¿Os ha gustado, chavalas? Ay, hija, qué alegría me dais. Yo cuando tengo toda la gente que viene y que repite, por algo será, ¿no? Hombre, eso siempre es porque gusta y mucho. Quien quiera hacer las reservas, ¿cómo puede hacerlo? Pues o por teléfono, llamando al teléfono fijo, que lo encuentran fácilmente en los directorios de internet o si quieren visitar la página web, es www.ctrlacamarga.com. Por decir algo. Pues efectivamente aquí por decir algo, pero bueno, como aquí lo conocemos mucho esto, ya no nos pillan sorpresas. Qué frío hace hoy. No nos pillan sorpresas, ya erizo más todavía. Pero aún así, usted hoy sale también a pasear, ¿verdad? Pues hombre, qué remedio queda, hombre, hay que salir algo, porque no sé, en casa toda la mañana, salimos aquí, viene al paradero luego, y luego pues ya se va a casa. Luego más tarde, bajaremos a Aguilar a hacer algunas compras. Vamos a andar un poquito, que nos quedamos fríos, si no. Aquí con el coche, pues muy bien, porque aquí son tres kilómetros, pero si no, pues se hace duro. ¿Vive aquí de continuo o viene a pasar temporadas? Yo solamente paso aquí ahora 20 días, tres semanas, luego marcharemos ya y vendremos el verano dos o tres meses, y por lo tanto, otros 15 días o 20. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos visitar la iglesia y me dijeron, pero yo tienes que venir a esta casa, que tienes la llave de la iglesia, ¿no? Sí, sí, yo tengo la llave ya hace muchos años, ya que tengo la llave de la iglesia. Oye, qué bonito es todo esto. Sí, 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 la verdad que tengo un huerto y un patio muy bonito, encima ahora con... En plena efervescencia de los lirios, pues pasamos. Ahora es una buena época. Sí, sí, los frutales, el verde, ha llovido un poquito, la verdad que es un año un poco seco, pero ahora está muy bonito. Es una casa, lo llaman una casa-torre de Velarde, que eran unos, eran indianos, ¿no? Y hidalgos, y tenían toda esta zona de cabria, ¿no? Pero con el tiempo, las generaciones, unos se le dan una casa, otros, otros, ya veis que está un poco deteriorado, pero bueno, el tiempo no lo ha estropeado mucho, que todavía se aprecia bastante bien el... Lo que vamos a ver, lo más bonito que hay a la entrada es la portada, la portada de San Andrés. Qué preciosidad de portada, ¿verdad? Sí, llama la atención. Es una de las pocas que tiene la descripción de la consagración en este románico norte. Mira, os voy a leer un poquito lo que pone. En la era de 1260, esta iglesia fue consagrada por, mira, Mauricio, el obispo de Burgos, a cuatro días de las calendas de mayo, es decir, el 28 de abril de 1222. La verdad que es una fecha que se acuerda o no bien porque es 1222, ¿sabes? Por aquí andábamos de chavales que los padres no nos dejaban salir, ¿eh? Y nos escapábamos de casa y andábamos por aquí y veíamos rufar los proyectiles. Y uno que hay en la torre que le han tapado hace cuatro días, además como iba, los otros pasaban por encima de las casas y se estrellaban ahí en unas eras que hay ahí en eso, ese como pilló la torre más alta sacudió en la torre y le han tapado el cañonazo, aquí lo dirá, hace muy pocos días, había ese recuerdo siempre. Mire, con la mayor parte de las herramientas que hay aquí, he sudado yo mucho con ellas. Y el difunto de mi padre y mi madre, ¿entiende? Y por eso... Lo tiene aquí guardado como recuerdo. Da más ilusión. Bueno, Rafa, nos van a cantar las marzas, ¿no? Vamos a cantar las marzas. ¿Sí? Sí. Pero primero, ¿qué pasa? ¿Los mandamientos? Primero, los mandamientos. Las marzas es en marzo y los mandamientos es en febrero. ¿Y qué es esto de los mandamientos? Explíquenos un poco. Pues los mandamientos cantaban en el pórtico de la iglesia. Se sacaban dos velas de la virgen, una a cada lado, los mozos se ponían a un rincón y el pueblo se ponía a otro rincón de eso. Y ya cuando estaba ya situada la gente empezábamos a decir, bueno, vamos a empezar. Y empezamos a cantar. Los mandamientos de Dios, de su ley santa y divina, Si el cristiano bien los mira, para salvarse estos ojos. Sí, el primero. El primero es que me ames con amor muy verdadero. El primero es que me ames con amor muy verdadero. Buen cristiano por tu fe, sin mis mandamientos guardas, yo la gloria te daré. Ventanilla es el primer pueblo de la Ruta de los Pantanos. Es un pueblo muy chiquitito, somos poquitos habitantes. Como veis, es un entorno muy bonito. Las vistas son maravillosas. Muy bonitas. Ahora el pantano está un poquito vacío, pero llega hasta aquí. Es la cola del pantano de Ruesga. ¿Por qué ventanilla? Bueno, pues al principio esto era una venta. Una venta donde paraban todos los ganaderos, agricultores de la zona de la montaña, para ir a las ferias de Tierra de Campos. La Hornera de Bernardo, así se llama este hotel rural. Sí, así. ¿De dónde suelen venir los turistas que se acercan hasta aquí? Pues del País Vasco vienen muchos, Madrid también nos conocen, bueno, un poquito de todas las partes, de Valladolid, pero más de la zona norte. Mi padre era panadero, que de ello viene el nombre de la hornera. ¿Su padre era panadero de la comarca? De toda la comarca, subía hasta todos estos pueblos, hasta Alba de los Cardaños. Y para abajo, Resoba, aquí a Ventanilla. ¿Qué han venido a hacer por la zona? Bueno, pues a pescar mayormente. Sí, nos gusta mucho, venimos de hace bastantes años por aquí, hay una tranquilidad increíble y bueno, venimos a pescar, nos gusta la pesca. Yo también soy montañero y bueno, a vez en cuando, si puedo escaparme, también me gusta hacer senderismo y montaña por aquí. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Con el calor que hace, ahí está trabajando duro, ¿eh, Félix? Estamos ahora con el calor, porque como ha estado lloviendo últimamente mucho, pues hay que aprovechar ahora estos días, que nos hace bueno, para ver si sembramos, ya terminamos de sembrar los huertos y tal. ¿Y qué has sembrado? A ver. Pues hemos sembrado ahora algo temprano, ahí se ven patatas, aquellas son flores, todo eso que se ve en la orilla son frambuesas, que luego en junio dan muchas. Oye, ¿qué tiene aquí? Estos son los bolos. Estos son los auténticos. Los auténticos bolos de la montaña. Fuimos campeones provinciales de aquí, de toda la provincia, un año. Bueno, dos años. Primero entramos a jugar en segunda división, luego ya, por lo resto de la Diputación, la Fundación Nacional de Deportes, y luego ya fuimos campeones en primera división de bolos. Es un bol que pesa lo suyo, mira. ¿Cuánto puede pesar? No sé cuándo pesará, Bernal. Pesa 8 o 9 kilos. Sí, sí, cógela, verás, aunque tengas la hemia, pero mira, casi no puedes con ella. Pesa, pesa. Y había que lanzarla, como por ejemplo, hasta allá fuerte. Había que tirar, para esto hay que tener el brazo fuerte, largo y... Vamos a hacer una demostración, ponga un bolo. Pero hombre, aquí... ¿Puede ser, no? Sí, sí, puede ser. Espera a ver si se entiende, porque tiene que ser la bolera. ¿Cuántos años pueden tener? ¿Esto? Hombre, esto ya llevamos aquí retirados con los bolos, pues... Igual ya hace 20 años que no cubamos. Y ahora tiene que coger un poco de fuerza usted, ¿no? Tienes que coger aquí, pues como se está... Cuida el perro, ¿eh? Tienes que apuntar bien y darle, ¿ves? Pero entonces se ponía tres, tres y tres. Tienes que ir a confesarte y decirle al cura, padre, me acuso que soy del Real Zaragoza. Eso no es pecado, ¿no? En otros tiempos fueron muy buenos. ¿Quién es la famosa delantera del Zaragoza? ¿Cuál es cuál es? A ver, ya no me acuerdo. Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Esos que eran muy buenos. Los mejores del mundo. Los cinco, ¿verdad, Pepe? Soy de Ventanilla, de las pocas que quedamos ya, porque ya toda la gente mayor se ha ido muriendo y, bueno, soy ya casi casi de las antiguas. Aunque vive en Barcelona algunos meses, cuando tiene, bueno, pues un hueco, o cuando hace bueno viene al pueblo. Semana Santa, venimos, ahora nos iremos a médicos, volveremos otra vez hasta noviembre. Y aquí en lo alto nos encontramos con la Virgen del Valle Estrecho. Efectivamente, la Virgen del Valle Estrecho. Que fue hecha por cinco hermanos religiosos del pueblo. Había alguna monja y los demás sacerdotes. Se unieron y hicieron en recuerdo la Virgen del Valle Estrecho. Colaboró todo el pueblo, ellos donaron la imagen y lo demás lo hizo el pueblo. Hacia el año 84, 82, por ahí, ¿no? Y luego en torno a ahí se fue formando todo esto. Desde aquí tenemos unas vistas privilegiadas. Vemos de frente todo el pueblo, Ventanilla. De frente el pueblo de cara, no de espalda. Se ven todas las fachadas del pueblo. No es como por la... Si miras de allá para acá ves todas las traseras del pueblo, ¿no? Desde aquí podemos distinguir en la montaña Palentina pues todas las grandes alturas. ¿Qué tal la luna? Déjame ver si quiere poner... Buenos días. Salgo, buenos días. A ver, a la luna. ¿Cómo se llama, luna? Sí. Mira. Qué bonita. Qué perrita, el juguete del pueblo. Sí. Oye, la quiere todo el mundo, pero ha sido muy cariñosa. Peñosa, pero ahora está ya un poco... Está un poco... Sí, quédate aquí. Está como un poco de cobarde de algo, no sé qué le pasa. Oye María, que usted es de aquí. Claro, de toda la vida. De toda la vida. Empera, montaña Palentina y bueno, pues reúne el encanto de la montaña Palentina. Núcleo urbano muy concentrado, mucho arbolado, muchos valles pequeñitos, mucho verde y bueno, mucha historia. Estamos que, bueno, pues que toda la montaña Palentina tiene, pues muchos siglos de historia. Esa es su existencia. Y bueno, pues de alguna manera también todo eso está recogido, pues documentaciones, toponimias. Y bueno, pues para mí y para la gente que vivimos aquí, pues es un encanto. Bueno, pues estamos, lo que llamamos Peña Blanca. Peña Blanca, pues no deja de ser una roca emblemática para gramedo, que está dentro del territorio de Gramedo y bueno, pues un lugar muy recorrido para la gente de Gramedo, para dar un paseo, venir, desde ahí, bueno, divisar. Decir que es término lindante con Valle Espinoso de Cervera. O sea que a partir de ahí empieza el terreno Valle Espinoso de Cervera. La verdad, Miguel, es que pasear por aquí es una gozada. Pues de verdad que sí, esto es naturaleza pura y en un día como este es de agradecer. Bueno, pues allí llegamos aquí a lo que llamamos la mocha de Poyedo. Una mocha significa pues un rombre viejo, antiguo, milenario, que se le ha ido cuidando. Eso es una mocha, el término mocha aquí en esta zona. Y mocha de Poyedo porque este término se ha apoyado, donde hay una fuente que abastece de agua al pueblo. Y bueno, pues este lugar siempre fue emblemático. Yo de chaval venía con el maestro de la escuela, veníamos aquí, allá hacíamos actividades de tiempo libre y actividades de naturaleza. Un poco la investigación que yo he hecho a grosso modo es que esta zona, por el lugar, por la vegetación, y sobre todo por las piedras, porque no son piedras nacidas ahí, son piedras que se han colocado. Estas piedras que veis y aquellas que están en aquella parte de arriba, que simplemente se las ha sacado porque estaban tiradas y se las han puesto hincadas como están. Este es un ejemplo típico de una casa de montaña. Efectivamente, este es el ejemplo típico de la construcción que se hacía en la montaña de los tiempos más antepasados. Estamos en esta corrala que de alguna manera hay tres viviendas, pero compartiendo un espacio común, que es el corral, lo que llamamos corral, que era el lugar de servicios, hoy zona jardinada para los coches, etc. Pero la construcción y la distribución de los edificios es una distribución propia de montaña. Todavía, si veis ahí, por ejemplo, se conserva la construcción con adobe, ladrillo, entremurado con unas de roble. Bueno, pues es una restauración que hemos querido hacer conservando lo antiguo y dando una funcionalidad para los tiempos de hoy. ¿Dónde estamos ahora? Pues esto sería un antiguo pajar. Esto era un pajar donde se hacían las cosas propias de lo que era un pajar, almacenar la hierba, la paja y algún tipo de instrumento. Entonces, bueno, no tenía todo ese ventanaje, por supuesto, entonces se hizo todo el ventanal, se hizo la cubierta y simplemente lo que yo pretendo es que estos espacios, aparte de que sean espacios de vivienda, que son espacios para poder vivir, sean espacios también para poder recoger todo lo que hay de restos, de cómo se vivía antes. De historia. De historia, efectivamente. Para la matanza, aquí tenemos bargueños, tenemos calderas, tenemos las artesas que llamamos, las máquinas de picar la carne, las arcas para sazonar la carne y después otro tipo de utensilios. Esas costumbres que ya se han perdido, que comentábamos, Miguel. Efectivamente, que nos quedan por los utensilios que se utilizaban. Me ha gustado mucho este rinconcito. Y este rincón, pues bueno, de alguna manera es un poco homenaje, pues eso, la lana, el lino, el tejer, el ganchillo, bueno, pues lo que se hacía, cómo se transformaba la lana, el lino y los instrumentos que se utilizaban. ¿Ha habido alcaldes importantes? Sí, uno de ellos era el alcalde de Aguilar, que es María Castro Asensio, que en el 82 nos dio un vuelco muy importante porque no teníamos, carecíamos de todos los servicios. Es decir, no había agua potable en las viviendas, no había recogida de basuras, no teníamos teléfono para poder avisar en caso de emergencia. Entonces, él nos ayudó, ¿vale?, para tener agua potable y demás. Y tener unos servicios fue un vuelco bastante importante en el pueblo porque empezó a tener todos los servicios municipales que antes no se disponía. Entonces, para la gente fue un evento muy, muy importante para la gente del pueblo. Y en agradecimiento a ese esfuerzo, se le puso el nombre de la calle de Matalbaniega, se llama Jesús María Castro Asensio. El pueblo de Matalbaniega de lejos parece villa, por la grande arboleda que tiene por las orillas. Son los flanes que yo le doy a los viejos, ¿verdad? Otra cosa pues casi no... Me ha contado a mí otro antes. Ah, el pueblo de Matalbaniega es estrecho y largo. Señorita, no hay ninguna, pero hay mocita de gargón. Esos son los flanes. ¿Eso es lo que usted oye aquí? Sí, eso, lo que oiga allá, esa cosa. ¿Ustedes son los que tienen la palanca de cambio así como una L? Sí, adelante, adelante, sí. Sí, muy bien. ¿Se da sus paseitos? ¿Hasta dónde va con el coche? Bueno, a Palencia he ido algunas veces con él. Para allá viajes mal o algo no voy. Si tengo el hermano en Madrid, pues voy en tren, lo que sea, en coche no voy a ir a Madrid ya. No, ya de joven todavía igual iba, pero ya no. Pues llegamos a lo que en la actualidad es el cementerio. Anteriormente, en el año 1281, aparece como la iglesia de Santa María. Es una permuta con el monasterio de San Andrés de Arroyo, del Señor de estas tierras, donde excluye esas dos iglesias, San Martín, Obispo y Santa María. Está ejerciendo de iglesia del pueblo durante un montón de años, hasta que en el 1833, por un decreto real, se prohíbe enterrar en el interior de las iglesias y hay que hacerlo fuera. Y uno de los sitios donde se hace fuera es aprovechando antiguas ermitas o iglesias. Hasta el 1931 se utiliza como cementerio, pero está cerrada. Sigue teniendo tejado y es en esa fecha cuando pasa a ser como le vemos actualmente. Allí tenemos una piedra donde nos figura la fundación que os comentaba de 1931. Efectivamente, ahí lo vemos perfectamente. Fundado en el año 1931. Miguel, pero bueno, qué sorpresa. Buenos días. Buenos días. Me pilláis otra vez. Otra vez. Esto vamos a pensar que estoy aquí pagado o algo así. Qué alegría verte otra vez. Baja, baja. Sí, sí, darme tiempo. Hacía tiempo que nos veíamos. Bueno, Laura, como aquí. Pues que teníamos que conocer también este pueblo de la provincia de Palencia, que es muy bonito. Me parece muy bien, me parece perfecto. Aquí estoy, sí. ¿Aquí tienes tú ganado? Una parte. Una parte. Una parte. Creo que te comenté que teníamos una empresa con mis hermanos y una parte es aquí, en Matalbaniega. Me adoptaron hace muchos años, me tratan bien y estoy pensando quedarme o no quedarme. Lo estás valorando, ¿no? Sí, sí. Están aquí los vecinos, parte de los vecinos del pueblo, están ahí revisando los documentos. Estamos curioseando un acta de 1926. ¿Y alguna curiosidad tiene que haber? Pues bueno, lo primero, que el pueblo siempre ha sido pequeño. Aquí aparecen los que eran cabezas de familia y nos encontramos con… Pues solo había siete en ese momento. Es decir, solo había siete familias viviendo en el pueblo. Curioso, bueno, pues en esta parte de aquí nos relata cómo se subastaba el abono que había por las calles del pueblo. Marca los topes, ¿no? Siempre tenía que ser el abono que era fuera del goteral de la casa, porque se entiende que lo que cae dentro del goteral es del propietario de la vivienda, ¿vale? Y fija como límite lo que nosotros llamamos pozo o esa charca que hay a la entrada del pueblo, ¿vale? Pasamos a la zona del invernadero. Vale, pues pasamos. Ah, mira. Salen a visitar, a saludar, ¿no? Bueno, tenemos la parte del invernadero que está completamente automatizado para intentar hacer un uso responsable del agua, ¿vale? Entonces, se puede ver que tiene ya… se han recogido ya tomate, ya queda menos. Si os fijáis, pues el hecho de tener una planta en un invernadero, pues ya prácticamente ya hay tomate, ya empieza a haber pimiento, a haber pepinos… Entonces ya empieza a tener un poco más de verdura para poder consumir. ¿Dónde está el invento, ese árbol? ¿El invento? Pues el tenemos por aquí. El invento es este, que es un peral, que da manzanar. Ahí está. Damos fe de ello. Y si os fijáis, pues tiene dos tipos de hoja. Estamos claramente en un punto estratégico, ¿vale? Y en este punto estratégico nos encontramos con la iglesia enmarcada dentro del románico norte. Sí, según algunos estudiosos, uno de los templos más importantes del románico norte. Aunque sí es cierto que no de los más conocidos. Con una construcción un tanto atípica. Es una construcción rara, sí. La torre, para en principio, nos recordaría más a un torreón de un castillo que lo que sería una torre propia de iglesia. De hecho, en el interior tuvo pisos, ¿vale? Diferentes pisos. Y se hunde. Claramente se ve que las troneras son añadidas. Es decir, el muro siguió hacia arriba. Luego, por la parte de atrás, veremos más claramente ese detalle, ¿vale? Destaca la gran cantidad de canecillos. Sí, tiene como unos 70 y todos están labrados. Son diferentes, además. Esta parte trasera estaríamos en lo que sería el antiguo claustro, ¿vale? Esa sería la puerta de acceso por la que pasarían los monjes en aquella época. Hay que tener cuidado al entrar. Sí, porque es un poco bajita la puerta. Luego, aparte, que tenemos desnivel hacia adentro, ¿vale? Como se ve. Y luego nos encontramos con esta zona, que está tan machacada, porque durante la Guerra Civil la Iglesia se utiliza de polvorín. Es un punto relevante, es un punto de conflicto con la Guerra Civil, con lo cual había dos bandos y una parte nacional y otra republicana. Entonces, aquí deciden, por su posición geográfica, por la cantidad de kilómetros a la redonda que se puede vigilar, y un poco por cercanía a las pequeñas pedanías que les podían suplir de víveres, deciden montar este puesto para la vigilancia. El nombre de la cota 990 es porque es exactamente su altitud. Está a 990 metros sobre el nivel del mar y gracias a esa altitud, pues permite lo que permite. Luego, ve a la redonda, ves curavacas, ves espigüete, ves todas las montañas de Orbó, Ciudad Mayor, Barruelo, Brañosera, con lo cual toda esa zona la tienen controlada. La zona de Nestar, que también la tienen bastante controlada desde esta zona. Y luego tienen pequeños pueblos, uno de ellos, Matalbaniega, que les servía un poco de apoyo logístico para procesarse de víveres. ¿Qué media de edad pueden tener los vecinos de este pueblo? Uy, hay gente muy joven, muy joven. Este año en concreto ha habido hasta dos bautizos. Y hay labradores jóvenes, hay chicos jóvenes. Un hijo mío se ha puesto a vivir aquí y otro quiere venir. En fin, la media. Ahí tenemos otros chicos jóvenes. Podría estar en torno a los 50 o si hay chicos jóvenes. ¡Buenos días! Como para no mirarla. ¿Qué les pasa? Pues nada. ¿Cómo están? Buenos días. Joder, ya lo creo, que no merece la pena. Nada, ¿qué te vamos a contar? Estaban ahí charlando. Sí, pero se nos ha acabado el rollo. ¿Pero por qué? Me voy si no, ¿eh? No, porque ya no tenemos nada que contar. ¿Te lo has contado todo? Este chico no está aquí ahora, está en Suiza. ¿Cómo que no está aquí ahora? Lo estoy viendo. Ya, pero que estábamos hablando porque nos hemos visto ahora. Hace un año que no venía por aquí. ¿Hace un año que usted no venía por aquí? Yo llevo 50 años en Suiza. Pero es de aquí. Pero he nacido aquí. ¿Y vienen los veranos? Y vengo los veranos, exacto. No puede por menos, tiene las tierras santas. Pero es tú si vienes a la televisión cuando me deja la mujer. Si estás en la televisión. No ha dicho ninguna mentira. O sea, usted hace todo lo que le dice la mujer. Exacto. O sea, que es un bendito. Sí. ¿No le ves qué cara de bueno tiene? Joder, si no sería porque me estaba grabando cuántas cosas diría. Pero bueno. Porque estos programas los vemos allí en Suiza, que a mí me encanta. Ajá. Así que usted tiene que estar comedido porque si no a la mujer le puede echar una buena bronca. Tengo que tener cuidado con lo que diga. Pero bueno, usted tiene cara de bueno, además con esa gorra de Superman. Se me pasa la gana de decir que estás muy buena, pero no lo puedo decir. No, ya la he dicho, ya la he dicho. Luis, llegamos a la iglesia de Santa María. Pues es del siglo XV aproximadamente y tiene concentrados tres estilos. Un gótico, románico y... Tenemos aquí una ventana que es gótica y después el pórtico, es románico. Y lo que más valor tiene es una pila bautismal. Y tenía una imagen de la Virgen de la O, que es la patrona del pueblo, que también era de madera de policromada del siglo XIV. Está el lavadero, que ahora pues sirve para tener unos peces y lo cuida también un chico. Y el lavadero este pues sirve también para piscina, para regar... ¿Esto lo utilizan de piscina? Para regar huertos y... Y si hace mucho calor, alguno se mete, ¿no? Eso, y quitarse un poco la galvana algunas veces. ¿Y cómo un francés acaba en porquera de los infantes? Esa es una buena pregunta. Obviamente yo he tenido consulta en Madrid, en Barcelona, cerca de Bilbao, en tres clínicas. Y dije, cuando la edad natural del ser humano habrá cumplido con mis posibilidades intelectuales y físicas, me quiero yo retirar, siguiendo trabajando, pero en un pueblo, porque yo nací en una granja. Yo soy hijo de agricultor y obrero albañil y siempre me ha traído la tierra. Entonces, gracias a mi esposa, que es de aquí, hemos buscado y hemos encontrado una antigua escuela que pertenecía a mi suegro y hemos comprado tres terrencitos alrededor y hemos hecho esta obra luchando mucho. Una necrópolis de unos conventos que había por aquí o algo así, por allí se extienden más tumbas. Lo que pasa es que estas son las que han permanecido siempre visibles y de críos veníamos aquí y jugábamos a escondernos, disimulados ahí en las tumbas estas, pues pasábamos el rato. Aquí tiene todos sus discos. Mira, el baile de los pajaritos. María Jesús y su acordeón. El baño se llama también la casa de las sensaciones porque todos son sus sensaciones. La pila de agua, como ves, das el agua y oyes correr el agua porque es un cristal y lo oyes correr y te estás lavando las manos y te da una sensación. La bañera, que es esa, dice que el agua al caer desde arriba, que te da un masaje al cuerpo y una cosa que te recompone, que te relaja. Es una arquitectura, desde luego, diferente. Totalmente, totalmente. Y es lo que quiere él no imponer, sino hacer ver a los nuevos hosteleros para que cuando hagan hoteles con encanto que se asemejen a cosas de estas. Se inspiren en algo similar. Sí, porque dice que relaja mucho. La gente que viene dice, bueno, es que aquí no oyes nada tal, solo ves naturaleza, naturaleza y es lo que hay. ¡Gracias! 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 Y no lo dejan construir tampoco porque esto es zona de reserva nacional de caza y tampoco hay muchos problemas para construir. Pero es muy bonito. Yo a mí esto me he venido, de hecho, de un pueblo de más habitantes y... Y no lo cambia. Y no lo cambio. ¿Las fiestas cómo eran? Las fiestas aquí eran muy bonitas porque había mucha gente. Eran preciosas. Porque la verdad se decía, la misa es San Froilán el día 5 de octubre y sacábamos al santo las mujeres y luego hacíamos un vino español para el cura, los del pueblo, todo ahí, que de hecho este año lo haremos. Y después, pues luego hacíamos, en vez de una comida, hacíamos una cena, una chocolatada y bueno, pues poníamos ahí una música. Si yo tenía, por ejemplo, un aparato de música y unos altavoces, los colocábamos a la iglesia. No te imaginas la gente que venía de los pueblos a bailar. Una zona que también destaca por su entorno. ¿Vienen muchos turistas? Sí, la verdad es que sí, sí que viene mucha gente, sobre todo buscando el roblón de Estalaya, que es la parte más... que más gente viene aquí. Psicóloga de la Fundación Instituto Espiral aquí en Bañes. Sí. ¿Cómo es el perfil de los usuarios de este centro? Pues mira, somos una organización dedicada al tratamiento de adicciones en todas sus fases, desde la desintoxicación a la deshabituación, a la reinserción y atendemos a todo tipo de adicciones, químicas y no químicas, como puede ser la ludopatía, la adicción al seso, también alcoholismo y salud mental. ¡Vamos! ¡Hola! Para que luego digan que ellos siempre nos esperan a nosotras, ¿eh? ¿Son un poco tardones o qué? ¡Buenos días! Bueno, no, no vamos a decir que son un poco tardones. Lo que pasa es que hoy nos hemos adelantado nosotras. ¿Ah, sí? Sí. ¡Muy buenas! Caballeros, pero un poco más de... ¡Aceire! ¡Claro! ¡Vale! ¡Que se están esperando! Venga, ya nos vamos para Cervera, venga, al mercado. Hoy es día de mercado Cervera. Día importante. Y los pueblos se quedan vacíos porque todo el mundo baja. Y las lentejas, aquí te cae todo de coña. Allí en Tarragona, en Vendrel, bueno, en Santa Oliva, allí comes un cocido y tú estás mala. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí no sé qué pasa, el agua, lo que sea, y nos cae de coña, de verdad de coña. Y aquí lo fresco que se está aquí. Y aquí lo fresco que se está aquí. Y aquí se duerme bien. Sí, pero a gustísimo. En verano con manta también, ¿no? Sí, sí, sí. Con manta. Con dos mantas. Con invierno. Yo una. ¿La mujer o una manta? Sí, porque yo tengo mucha caloría. Yo soy mujer de calor. Ella, él... No, ella con dos. Yo con una. Dí que no. Yo con una manta ya voy. Esta noche me he echado otra. ¿Dormen juntos o no? No, separado. No, es que ronca. Como ronco, a estas edades ya no quieren que les molesten. Y yo digo, ¡ay, qué feliz soy! Una pierna para aquí, otra para allí, un brazo para aquí y otro para allí. Y duermo de coña. Digo, ¡ala, venga! Como hay habitaciones, estupendo. Más a gusto. Más a gusto, por supuesto. Es que veía que no se ponían de acuerdo con las mantas. Digo, algo pasa aquí. Algo raro hay. Totalmente te doy toda la razón. Es que llegan a una edad, hija, que no hay quien los aguante. Yo no sé qué coña les pasa que todo les molesta. Digo, ¡sí! ¡Hala! Así no ronco. No te molesto. Bueno, pues por lo menos tienen otra cama que no se va al sofá, caballero. No, no, al sofá yo no puedo aguantarle. Y entonces ahí grabamos el pueblo, le incrustamos ahí y representa 60 años de canteras que hemos tenido y seguimos teniendo porque tiene bastante, vamos, tiene un poco de, tiene industria todavía y ha dado bastantes puestos de trabajo aquí en la zona. Todos los pueblos del Ayuntamiento Santiballo de la Peña, del municipio, cada pueblo tiene un presidente junta vecinal, el alcalde pedáneo, el de Belilla, el Rogelio, que lo presento ahora mismo, que como he dicho antes... ¿Rogelio, qué tal? ¿Qué pasa? Él nos explicará un poco los atractivos y lo que es el pueblo el que representa. Bueno, un pueblo que presenta una imagen estupenda. Pues sí, sí, realmente, bueno, el enclave que tenemos es muy bueno, es un enclave que prácticamente estamos en las estribaciones de los picos de Europa y después, pues bueno, esta parte es un poco más llana, pero tenemos de las dos cosas. Tenemos la zona esta llana y después tenemos las montañas. El enclave es muy bueno. ¿Qué le queda? ¿Todavía tiene mucho trabajo por aquí? Un poco para este otro lado. Y luego, pues, para el dispositivo, una más. Muy buenas, ¿se puede? ¿Cómo están? Me cuelo en su casa. Esta es nuestra casa. Y la vuestra por un rato. Ah, pues muchas gracias. Oye, que es que nos lo habían recomendado, ¿eh? Venimos ya a través de una recomendación porque es el mejor jardín de todo el pueblo, sin ningún tipo de duda. ¡Qué maravilla! Bueno, es un jardín, la verdad es que, bueno, solo hay que destacar un par de cosas. Era una huerta que está abandonada, entonces, bueno, decidimos, como estaba al lado de la casa, pues decidimos comprarla y arreglarla. Es más, nada, decir que, bueno, pues casi todo está hecho con cosas de la zona. Son todo de Palencia, la piedra, lo que es el jardín, que también, la forja, está hecho todo, la forja la hizo un señor de guardo, la piedra es de Quintanilla de las Torres, y lo que es el jardín en sí lo hicieron de Herrera, de viveros, de Pisuerga. O sea, es todo muy de la provincia. Con una gran variedad de flores. Se puede meter por arriba y por abajo, o sea, tenemos las dos opciones. Se suele meter la leña abajo, entonces calienta arriba, y arriba tú lo que quieras asar. Y si tienes mucha prisa, pues puedes meter también arriba la leña, las brasas. Bueno, ¿y qué hacen aquí estos chicos que se están poniendo las botas? Pues cogiendo franguesas, que estas, cuidándolas un poquito, dan. Pero este año pasó que una de estas bichas que hay por ahí, lo comieron todo, pero ahora han salido las nuevas, y bueno, pues están, tienen bastantes. Pero bueno, ¿cuánto trofeo? Pues esto nos hemos ganado, nos he ganado en Vizcaya, aunque soy castellano leonés. Ah, ¿pero usted es de aquí o no? No, no, de allí, de aquí es mi señora. ¿Usted es de aquí muy buena? Sí, de Valencia. Sí, pero estoy ya muchos años en Zucadilla. O sea, cuando tenía 20 años, y tengo 75, tú me dirás. O sea, ustedes se conocieron, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que entró el amor y nos casamos. Muy bien. Y a raíz de aquello, pues, hemos hecho allí la vida. Yo estoy trabajando en una empresa durante 43 años. Me prejubilé a los 59 años. Hicimos esta caseta que era de los padres de ella. Y lo tiramos todo, hicimos todo nuevo, para venir aquí a disfrutar de ello. Estamos un poco abandonados, prácticamente, y entonces no se puede vivir. Y después de cuatro muy bien unidos no estamos. Vaya. Eso pasa en todos los pueblos. Sí, en muchos pueblos ocurre. Sí, es una pena, porque son poquitos vecinos. Ese es el tema, sí. Villarén de Valdivia, pedanía de Pomar de Valdivia. Eso es Pomar. Y aquí estuvo el ayuntamiento, en esta casa que se vende. Ah, en esta casa que se vende, estuvo el ayuntamiento. Sí, y el viceabuelo mío, otro abuelo, lo pasó a Pomar. Aquí, Pepe, hay una historia curiosa. Sí, porque aquí, cuando éramos pequeños y se caían los dientes mamones, decían que había que cogerles y tirarles aquí. ¿Aquí? Que llamamos la huesera. Esto. Y entonces, pues, tienen que historia cuando se moría un niño que no daba tiempo a bautizar. Y aquí hay una imagen de piedra con un niño que parece ser una virgen. Están ahí hablando un rato, ¿no? No, estamos haciendo tiempo y esperándolas. Ah, que nos querían ver. No. Ah, no. Pues sí, pero no era eso. ¿En qué quedamos? Que no. ¿Nos querían ver o no? Hombre, claro. Nos avisan que vienen, pues vamos a ver. Yo pensaba que iba a venir mucha gente y veo dos chicas guapas. Me gusta que sean mujeres también las que trabajen en todo. Que antes solamente las cosas importantes eran solo los hombres. Ahora no, ya ha cambiado todo mucho. ¿Qué tal están? Pues muy bien. Anda, mire qué fuente tiene. Más chula. Sí, somos muy curiosos. Y cuando, no creo que veas una casa más bonita que la mía. Ah, pues nada. La vais a ver. La tiene aquí todo bien cuidado. Y aquí con las piedras y con mucha imaginación. Sí, un señor que lo hacía, que lo venía vendiendo y nos gustó. Y me digo, para adornar, eso es en la cochera, allí está el coche. Allí tiene el coche. Sí. Si quieres lo abres y lo verona, el ser coche. No se preocupe. Tiene la casa bonita. Me ha gustado mucho la entrada, ¿eh? Sí, cuando la veas por dentro. Ah, que nos la va a enseñar. Sí, te vas a caer para atrás. ¿Ah, sí? Se vas a decir, pero cómo hay esto aquí, en este vuelo. Señor que cuida la finca. Ah, muy bien. Él todo lo que ve bonito y bien hecho y cuidado, lo ha hecho él. Ah, qué bien. Porque mi marido ya no puede. Bueno, pero siempre tienen una ayuda. Claro. ¿Cómo están, caballeros? Aquí están. En esta casa tú me dirás cómo se va a estar. No, no. De verdad que la tienen. Fenomenal. Mira, ven acá. A ver. Aquí está la cocina. Los nuevos estudiantes son hoy. Muy bien. Esta es la cocina. Y tienen que salir ahí unos guisos riquísimos. Vamos a comer en casa de este señor. Ah, ¿les invita? Sí, porque dijo, mañana si vas a estar tú esperando al televisión no tendrás tiempo. Y tenemos pollo de corral. Oh, qué rico. Que eso es una exquisitez. Y una buena sopa que hace su mujer que te chupa los dedos. ¿El pollo le ha hecho usted o también su mujer? Le cría a él. Le guisa a ella. Yo le cría, le guisa a la mujer. Ella, pero él les cría. Trabajo en equipo. En equipo, en equipo. Todo lo que ves aquí, cosas que haya que hacer con un trabajito, lo hace él. ¿Es un artista usted? Bueno, he sido siempre decorador. Claro. Dice que hay que saber... Y como estoy jubilado, pues me gusta estar en el activo para no... Claro que sí. Si no, sube mucho. Si no sube. Bueno, pues hay que estar activo. ¿Qué me decía? El cuarto de baño. ¿Nos le quiere enseñar también el cuarto de baño? Claro. Lo más bonito es lo de arriba, hombre. Hombre, claro. Pero eso es el broche de oro. Ah, el broche de oro es la planta de arriba. Claro. Bueno, pues tiene mucho espacio en el cuarto de baño. Ya, ya, ya pasó. Esto no es un cuarto de baño, como que tengo en el piso de Palencia. Que tengo un cuarto. Esto es un baño entero. Aquí usted está a sus anchas, ¿eh? Sí. Cuando llegaba mi santo en mi cumpleaños tal, o a mi vaso de boda, o lo que sea, decía, ¿qué te regalo? Si tienes de todo. Aquí, ¿qué tal esto que tenía una escayola? Que tapaba, que no había luz. Y me hizo el artesanado, se le acabó la madera el del centro y ya no hizo más, porque se le acabó la madera. Pues tiene un marido que es un chollo. Sí. ¿O qué? Era un chollo. Era un chollo. ¿Ya no? Era un chollo. Ya. ¿Algo ha pasado, eh, caballero? Estas cosas son antiguas. Dos años. Dos años. Claro. Será eso. Y con la subida a otro salón. ¿Con la subida a otro salón más? Sí, donde se escucha música. Bueno, pues lo tienen aquí todo bien colocadito. Si queréis venir a vivir y os queréis hacer una casa, aquí tenéis local. ¿Ah, sí? ¿Nos lo alquila o qué? No os lo regalo. ¿Ah, sí? ¿No os hacéis una casa aquí? Bueno, pues si hay... Tipo, espacio hay. Pues una casa de veraneo para Almudena y para mí yo creo que sí que podíamos apañar aquí algo. Muy buena. Sí. Bueno, así el tejado todo es de tierro. Todo es de tierro. Lo que pasa es que... ¿Y usted nos podría echar un cable? Hombre, está integrado dentro de la casa, ¿no? Si se encarga de la casa... Todo lo que queráis, pues, pues, echar esto. Yo ya no puedo trabajar. Estoy jubilado. Está jubilado, pero bueno, pero... Pero si no lo tengo. Pero para entretenerse sí que nos la pone a punto. Para entretenerse y para dar una opinión y para dar un consejo. No, no, opinión no. Queremos que nos hagan la casa. Quechú, buenos días. Buenos días. El director del proyecto de investigación del Monte Bernorio, arqueólogo, conoce perfectamente esta zona. Sí, ya llevo aquí unos cuantos años y conozco muy bien el yacimiento y el área arqueológica que está asociado a él. Estamos en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época prerromana. Sí, efectivamente. El Monte Bernorio, sin duda alguna, es uno de los núcleos preromanos más importantes del norte, de la mitad norte de la península ibérica. Por muchos motivos. Por la ubicación estratégica, por la extensión que tiene y, sobre todo, también por los contenidos, los materiales arqueológicos que tiene, que son realmente excepcionales. Pepe, llegamos a la iglesia rupestre. Pepe, llegamos a la iglesia rupestre. Sí, que nosotros lo llamamos la cueva. Lo llamáis así desde siempre. Así, desde siempre la cueva. ¿Y aquí veníais a jugar? Aquí veníamos a jugar, veníamos de chavales cuando se empezaba a fumar, cogíamos una planta que está en el campo, lo seco, lo movíamos con papel, escrito, con periódico, se picaba mucho y ahí veníamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!